¡Buenos días! ¡Buenos días! Y hoy tenemos el placer de tener por acá a Angélica Luque, es propietaria del emprendimiento La Casa de las Joyas, la cual nos va a comentar un poquito acerca de ello y cómo usted también puede aprovechar descuentos, promociones, ofertas, precios espectaculares en cada una de estas preciosuras de joyas que tenemos por acá para que usted también las pueda obviamente adquirir y regalárselo a un ser querido. Mi estimada Angélica, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio y poder compartir con todos los televidentes lo que es este grandioso emprendimiento que va a venir a ayudar a toda aquella población que hoy en día quiere tener un negocio propio y que nosotros podamos ser una fuente de oportunidad de verdad de que todas esas personas que quieran hoy emprender un negocio junto con nosotros puedan hacerlo de manera fácil y sencilla con buenos productos a un excelente precio. Uy, me encanta lo que estás mencionando porque esto ya tiene una visión de no solo el hecho de crecer, es una visión también de ayudar a otros para que también crezcan, emprendan, innoven y tengan ingresos en su hogar. Háblanos de esto, por favor, porque es muy interesante. Me estabas diciendo antes de entrar al aire que ustedes ya van a aperturar. En otras palabras, están con bombos y platillos empezando de lleno. ¿Cómo nació la idea del emprendimiento? Así es, bueno, como todo negocio, ¿verdad? Siempre inicia desde una idea, desde algo que te nace desde el corazón y esto fue a medida de lo que está pasando, ¿verdad? En nuestro país y en muchos países a raíz de la pandemia, donde sabemos que muchas personas perdieron sus trabajos, perdieron negocios y están comenzando desde cero, ¿verdad? Queriendo iniciar un negocio para subsistir, para darle la alimentación a su familia. Hoy podemos ver no solamente mujeres con negocio, también varones con negocio y eso nos ha permitido decir, queremos iniciar algo siempre en apoyo, ¿verdad? A todas las personas, a todos nuestros nicaragüenses, luchadores, trabajadores que quieren ese ingreso extra o que quieren, ¿verdad? Volver a iniciar con un negocio y quieren dedicarse a la venta de joyería, ¿verdad? Para damas. Entonces hemos proyectado nosotros aperturar este negocio, ¿verdad? Este pequeño emprendimiento que hoy inicia como un sueño para nosotros ofrecer productos a precios mayoristas que nos permitan llegar y alcanzar, ¿verdad? A muchas personas que quieran lograr poner también su propio negocio y que quieran llegar a tener variedad en productos. Entonces queremos ofrecer variedad de productos a buen precio, precios accesibles, precios mayoristas, que ellos lo puedan conseguir de una manera sencilla. Es por eso que hemos planteado disponernos de un lugar en físico que próximamente estaremos aperturando para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como la Casa de las Joyas para que ahí nos sigan, ¿verdad? Y puedan estar pendientes de la apertura de la Casa de las Joyas, el cual lo vamos a estar ubicando en el mercado oriental. Vamos a estar ubicados en el mercado oriental, un mercado popular, un mercado accesible y céntrico para toda la población que hoy quiere adquirir un buen producto a buen precio. Ok. Y también hoy el día, pues mejor dicho, hoy nuestros amigos televidentes tienen la oportunidad de poderse llevar premios. Llamen porque nuestros amigos de la Casa de las Joyas le tienen estos detallitos, estos regalitos que tenemos por acá y en pantalla están viendo algunas diferentes opciones que usted puede adquirir en la Casa de las Joyas. Entonces, llamen y usted se puede llevar unos preciosos detalles para que también se lo dé a un ser querido en este día viernes. Si usted va a salir en la noche, qué mejor obsequio, un regalo de nuestros amigos de la Casa de las Joyas que nos están acompañando. Me encanta. Van a aperturar en el mercado oriental aproximadamente físicamente. Las personas tienen varias opciones. Se pueden acercar para comprar el producto, para poderlo lucir, para obviamente verse más bella, más radiante, más espectacular. Pero también puede ser parte de un negocio. Puede comprar como mayorista el hecho también de vender productos y esa persona está emprendiendo y tiene un ingreso adecuado. Ok. Me encanta lo que estás diciendo porque decía que esta parte es iniciar un sueño. Pero este sueño ya es realidad. O sea, ustedes ya están a punto de aperturar físicamente. Van a hacer un canal para darle bendición a otros hogares en el hecho de que puedan tener también ingresos. Y eso es muy bueno. Así es. Ese es el objetivo. Decimos que hemos trabajado en esto arduamente porque queremos, como le decía, que podamos nosotros llegar a apoyar a muchas personas. Hoy vemos el interés, hemos visto el interés de muchas personas de iniciar un propio negocio, ¿verdad?, que les permita tener rentabilidad en cuanto a sus ventas. Y nosotros hemos implementado este proyecto, ¿verdad?, este negocio que va a venir a dar nuevas oportunidades. Queremos que las personas, ¿verdad?, tengan esa oportunidad y se vean más allá con un negocio. Hoy en día hemos iniciado con muchos emprendimientos que inician como un emprendimiento y ahora son negocios y de eso se trata. Queremos ser nosotros los portadores de un apoyo y de un crecimiento a muchos emprendedores para que el día de mañana puedan tener ya formado un propio negocio. Y, ¿qué van a encontrar en la Casa de las Joyas? Todas aquellas amigas televidentes que quieran ir y poder adquirir uno de sus diferentes productos, ¿qué van a encontrar? Además de distinción, belleza y elegancia al momento de adquirirlo, ¿pero qué tipo de material van a encontrar? Sí, vamos a tener variedad. Como su nombre lo dice, la Casa de las Joyas, hemos decidido ponerle este nombre porque queremos que nuestros clientes se sientan en casa, ¿verdad? Se sientan con la facilidad de poder elegir a su gusto un producto viéndolo en físico para que lo puedan ver, para que puedan tener una atención personalizada en nuestro negocio, ¿verdad? Y aquí vamos a tener nosotros variedad de accesorios, ¿verdad? De aretes, cadenas, pulseras, anillos, que le permitan a la mujer nicaragüense verse más bella, ¿verdad? De lo que ya somos. Así es. Así mismo vamos a tener variedad también en materiales como acero, enchapado, baño en oro y fantasía fina que nos permita darle esa variedad a nuestro cliente, ¿verdad? Y puedan desarrollarse de una manera que también a sus mismos clientes puedan también ofrecerle esa misma variedad. Imagino que en apertura van a tener promociones, ofertas, descuentos para todo aquello que se acerquen, tecen al pendiente en las redes sociales, sigan llamando para que se puedan llevar estos preciosos detalles que nos han traído el día de hoy nuestros amigos de la Casa de las Joyas y qué mejor que usted perfectamente pueda desde ya ser parte de la familia de la Casa de las Joyas, tecen al pendiente en las redes sociales, en Facebook e Instagram en la Casa de las Joyas, nicaragüense, ¿verdad? Y ahí ustedes van a estar anunciando cuándo es la fecha de la apertura, allá en su sede, en la tienda, de manera presencial en el mercado oriental y usted desde ya pueda también, desde ahorita, no necesariamente tiene que esperar la apertura en la tienda, puede ya buscarse, pedir mayor información para usted ser distribuidor también oficial de la Casa de las Joyas con esta variedad de opciones que mi estimada Angélica nos ha mencionado. No solo en estilo, sino también en tendencias y hay que estar al pendiente porque eso es algo que a usted le encanta, amiga televidente, verse bella, radiante, espectacular, como decía Angélica, todas las mujeres nicaragüenses son preciosas y con un detalle de la Casa de las Joyas, pues mucho más bellas se van a ver. Aprovechen lo que tienen en promoción. Hay un número telefónico que va a aparecer en pantalla, ahorita está apareciendo, que la gente puede llamar para pedir mayor información, ¿verdad? Así es, de hecho, la apertura la estamos coordinando para hacerla en la primera semana de octubre para que ya también nuestros amigos televidentes ya vayan ahí anotando. Y también desde ya vayan, correcto, anotando la fecha para comprar un regalo para Navidad. ¿Quién dice que el regalo de Navidad se compra en diciembre? Puede comprarlo desde ya para darle un precioso detalle a su esposa, a su novia, a su amiga, a su mamá, a su tía, a su abuela. Es correcto, de hecho, esa era la idea, nosotros iniciar antes de las fechas navideñas, ¿verdad? Porque queremos que se puedan llevar a su casa siempre ese regalito, ¿verdad? Que viene y proveniente de Casa de las Joyas. Entonces, estamos programando, ¿verdad? La apertura ya para inicios de octubre. Efectivamente, vamos a tener en nuestra gran apertura, para que estén pendientes, también vamos a tener regalías en absoluto para todos los clientes que nos visiten. Vamos a tener precios de introducción, ya precios mayoristas, ¿verdad? Vamos a tener variedad, vamos a tener ambiente, vamos a tener ahí algunas actividades que nos permitan también ya ir conectándonos con nuestros clientes. Y desde ya, lo que es la línea telefónica y redes sociales, ya estamos trabajando full, ya estamos dando atención para los que nos quieran escribir, ya estamos dando atención, ya estamos dando respuestas a sus preguntas, que eso es muy importante, que nos preguntan que dónde estamos ubicados, que qué tipo de producto, que si tenemos catálogo, todas esas preguntas, ¿verdad? Nosotros ya las estamos respondiendo por medio de nuestro WhatsApp y redes sociales, así que estamos ya full activados desde ya. Si usted va a adquirir el producto de la Casa de la Joya y usted quiere perfectamente lucirlo, tiene una amplia variedad, aretes, cadenas, pulseras, anillos de cenar, en fin, un montón de opciones en diferentes estilos y materiales. Pero si usted también quiere ser mayorista de parte de ellos, también se va a ir full, porque como ya mencionaba Angélica, usted puede llevarse un portafolio, usted va a ser bien identificado y además promociones excelentes para su clientela. Solo se tiene que acercar a la Casa de la Joya desde ya en las redes sociales, en Facebook e Instagram y próximamente en su sucursal, en su sede, allá en el mercado oriental, para que puedan estar pendientes. Primera semana de octubre estarán apertura y gran fiesta y celebración. Y sobre todo, ya lo decíamos al inicio, un emprendimiento nace como una idea, bueno, nace como un sueño, se vuelve una idea y se vuelve una realidad. Y ahora está en ese proceso de hacerse realidad, bueno, aquí es realidad y la tienda ya próximamente también va a estar aperturada para que todos ustedes se acerquen. ¿Esto es familiar, mi amiga Angélica, o es una idea de amigos? ¿Cómo es esto? No, no, es familiar. Entre mi hermano y yo hemos decidido, verdad, unirnos en esto, verdad, unirnos en querer, como te decía, verdad, poder llevar a toda nuestra gente, pues, ayudar a la economía de nuestro país, a esos pequeños emprendedores que tienen igual sueños, igual que nosotros. Entonces, hemos decidido, ¿verdad?, poder desarrollarnos como hermanos también en esta parte, en esta parte de trabajar juntos también en este proyecto, tanto con sus ideas él como mis ideas, ¿verdad? Ok. Porque necesitamos aquí algo, pues, como... Esa mancuerna para poder crear ese proyecto y ese futuro adecuado y sobre todo próspero. Me encanta. Aquí, como pueden ver, los emprendimientos, la familia siempre es primero y crea, y da ese apoyo, da ese seguimiento y da esa apertura para que se sientan bien seguros. Y este emprendimiento también nos sale de esa idea. Es un emprendimiento familiar. Y usted, si tiene una idea, pues, tome el ejemplo que está llevando nuestro amigo de la Casa de las Joyas para poder emprender en el rubro que usted desee. Siempre y cuando usted se siente con la voluntad, el esfuerzo y sobre todo el ánimo para poder alcanzar ese premio. Ya tenemos ganadores. Híjole, saluda a toda la gente de un pescadito a la Tipitapa, ¿no te gustaría? Saluda a toda la gente de Tipitapa. Esa gente que se quiere ver bella y radiante de Tipitapa, pues, ya sabe, la Casa de las Joyas, para que ya la vayan buscando en las redes sociales. La Casa de las Joyas de Nick, Facebook e Instagram. Ariana Urbina Leiva, desde Tipitapa, es una de las ganadoras. Sigan llamando, sigan llamando para que se puedan llevar estos premios. El día de hoy nos quedan todavía dos, 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 dos. Dos llamaditas más, por favor, ahí para que si contestan bien, pasan. Van a llevarse estos premios que tenemos el día de hoy, gracias a nuestros amigos de la Casa de las Joyas. Ok. Y hay requisitos para poder ser mayoristas, por si acaso, aquella persona que está ahorita viendo y dice, ay, yo quiero ser mayorista, yo quiero distribuir algunos de los productos de la Casa de las Joyas. ¿Hay requisitos? Así como requisitos, tal cual, no. Únicamente, ¿verdad?, es que tenga el deseo que quiera emprender un negocio, ¿verdad?, y que no tenga, ¿verdad?, este, pena de hacerlo, porque eso es importante también. Hay que llegar al cliente. La seguridad es importante. Sí, hay que llegar al cliente, ¿verdad?, bien seguro de lo que tú estás ofreciendo. Es por eso que también nosotros hemos aprovechado para destinar, ¿verdad?, un tiempo en el cual vamos a darle asesoría a nuestro cliente, que eso es importante. Queremos ser de, no solamente un apoyo como puente para que puedan comprar un producto, sino también como una parte del asesoramiento que nuestros clientes necesitan, o que hoy nuestros emprendedores necesitan. En esto podemos ver muchas personas, ¿verdad?, que tienen muchas dudas, muchas consultas, de incluso cómo poner un precio, compras un producto y a qué precio lo vas a dar, ¿verdad?, cuánto debería ser tu margen de ganancia, o qué es lo, como decíamos, qué es lo que está en tendencia, y eso queremos ser diferenciados. Queremos dar una atención personalizada a nuestros clientes, que nos puedan escribir o que nos visiten cuando estemos allá ubicados, ¿verdad?, en nuestra tienda en el Oriental, y que podamos nosotros a ellos apoyarles en esa parte. Después de ahí, únicamente va a ser compra mínima, ¿verdad?, de tres piezas para precio mayorista, ¿verdad?, y eso sería todo. Ok, entonces, ¿qué está esperando usted, amigo televidente? Desde ya, se me va a las redes sociales, Facebook e Instagram, a Casa de las Joyas, Nick, y ahí perfectamente usted, desde ya le puede dar seguimiento a lo que viene presentando, trabajando y exponiendo a todos ustedes en las diferentes variedades de joyas que va a encontrar en la Casa de las Joyas y sea partícipe, no solo para poder ser mayorista, sino para poder ir a adquirir estos preciosos productos y usted verse bella, radiante y espectacular. Angélica, muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo y una vez más, invitarlos a todos los televidentes que síganos en las redes, ¿verdad?, como Casa de las Joyas y que estén pendientes de nuestra gran inauguración, que también vamos a tener sorpresas, premios, y que como les decimos, ¿verdad?, vamos a hacer hoy un apoyo más para todos aquellos emprendedores que quieren poner su propio negocio, su propio emprendimiento y necesitan un proveedor aliado, ¿verdad? Así es. Y eso vamos a hacer nosotros, la Casa de las Joyas va a ser su proveedor aliado. Excelente, muchas gracias, ¿oíste? Y felicidades por este proyecto, por este emprendimiento que es una realidad. Usted, amiga televidente, no está esperando, dígale a su novio, a su esposo, a su papá, a su primo, regalame algo de la Casa de las Joyas para que me vea yo más bella. Vamos a una cita, traeme algo de la Casa de las Joyas. Usted quiere regalarle algo a su esposa, a su novia, aquí a nuestra siguiente invitada. Vamos a lanzar una pedrada ahí a su esposo. Señor, yo usted sabe, ¿verdad?, me le compro, por favor, una joya. A nuestra siguiente invitada, de parte de la Casa de las Joyas. Y qué mejor, la va a hacer sentir más bella, más radiante, más espectacular de lo que hay. Entren en las redes sociales y te estén al pendiente de la innovación allá en el mercado oriental. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.